¡Qué emoción poder ir a Estados Unidos! Pero ¿y la Vita? Ojo al trámite, lo primero que usted debe hacer es determinar cuál es ese tipo de visa al que usted puede aplicar. En este link puede encontrar la información de cuáles son esos tipos de Vita. El paso número 2 es llenar este formulario del gobierno norteamericano. Es el DS-160. Se debe llenar únicamente dentro de esta página web. Y ojo, un dato adicional, las respuestas tienen que ser en inglés. Tenga listos estos documentos. El paso número 3 es entrar a esta página web y crear un usuario y una contraseña. Ojo, porque aquí además de su información personal, le van a pedir el código que le dieron cuando llenó el formulario anterior. Recuerde que aquí también debe poner el lugar exacto donde usted debe recibir los documentos. Este es el valor de la visa para turistas en este momento, pero eso varía de acuerdo al tipo de visa. Paso 4, asistir a la cita en la sede consular. Aquí dejo los datos de Bogotá. Importante que después de que tenga la entrevista, usted siga las instrucciones que allí le dieron o revise a través de su usuario cuál es el estatus de su visa, si ya se la pueden entregar. ¡Gracias!